La pregunta es, ¿qué es lo primero para vos? La mayoría responde, sus hijos, la familia. Sacando eso. Sacando eso. Queremos que contestes otra cosa. Las amantes. Bien, bien. Y para ti se lo tiran. Es un aplauso raro esto. Es un aplauso raro. No, pero es por él. ¿No está de acuerdo? No, sí. Está en la línea de Somos los Piratas. ¿Es cierto que usted pensaba comprarse una de esas tablets modernas que eran muy caras? ¿Y qué hizo a cambio? ¿Y siempre compró la más berreta? No, compró 10. No. Claro, no busco la calidad. Busco la cantidad. Cantidad. ¿Y para qué? Compró 10. Yo quería en Samsung, perdón que lo nombre. Si quieren habilitar algo, no hay problema. En el 92, cuando yo estaba en Vélez, me parece también la propaganda. Sí, la calceta. Me compré el equipo Samsung y todos se quedaban de la risa. ¿Qué es eso? Samsung todavía es la Pioneer, JBC, la marca que conocemos tradicional. Y después, fíjate lo que pasó. Sí, ¿qué pasó? Me llegó a ganar casi al iPhone. Con los celulares. Crecio, 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 crecio. Y eso fue gracias a vos. ¿Vos tenés cosa? No, no, no. ¿Vos creí? Creo que la marca no. Venía por yo, por ser el futuro. Claro. Lo que está diciendo es que en ese momento compró 10 porque estaba en un precio bajo. Y hoy es top. Claro. O en vez de comprar Mac, compré Kobe. Sí, tomá. Pero Kobe estuvo siempre. Kobe estuvo siempre. Ahí lo reaste. ¿Qué me dice? No, hace mucho. No, porque no tenía plata. Los niños detectivos. El tipo compra cantidad, no calidad. No, el primer iPod. Todos tenían con el iPod. Sí. Yo de caliente digo, uh, no me lo compré, qué boludo. Sí. Y me metí en un free shop así y vi Kobe. Digo, no, era un gerente en Kobe, una marca, un jabón, la foto. Esa es la empresa. ¿Por qué no le damos la oportunidad? Eso es lo que pasa con Samsung. Fuiste muy solidario. Muy bien, muy bien. ¿Voy a comprarse una heladera y se compró un auto? Sí, sos muy impulsivo. Es raro. ¿Qué es lo que se maneja? ¿Una heladera, un auto? ¡Soy muy impulsivo! No, no, no. Me fui a comprar un pantalón en los aules de Córdoba. Todavía está en la calle Córdoba. Sí. Y terminé el reno... Estoy haciendo tics, chido. Estoy con el reno Duster, ya, sector, rueda, lo que sea. Bueno, y me compré. Tenía un coche, tenía un coche. Sí. Tenías un pantalón. Después me fui a comprar un pollo y me compré una compa empresaria, que hoy ya lo hiciste más. Cuando las computadoras recién arrancaban. Pero ¿cómo es? O sea, no se sabía... ¿Cómo llegás al objeto, digamos? Pollo, hambre, hambre, hambre. Con esto no identificado. Pero saliste con mucha plata, porque para comprar un pollo, para depar, ¿no? Claro. Andás con mucha plata. O tarjetíe, no me quiero. Tengo que regalé, chico. Tengo que regalé. 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 ¡Gracias!